Lucía, ¿te has ofendido esta vez? ¿Por qué te ofendes así a mí? ¿Sabes que te tengo agregada? En mi corazón, no la hacéis vos. Lucía, Lucía. Esta canción no es de nadie, si no es la mía para ti. La mía para ti. No la he escrito, si no la estoy improvisando totalmente. La mente me sale, así espontáneamente. Oh, Lucía, Lucía. Musa inspiradora en mi oración. Ven, te avanzo, ría, Lucía, ven, te avanzo, ría, Lucía, Lucía, no te espero, si te vienes a Vosovia, te enseño el mundo entero, Lucía, no te espero, si te vienes a Vosovia, te enseño el mundo entero,